Yo te vi en la disco, bien coqueta bailando, reggaetón y merengue, te lo estabas gozando Y entre toda la gente que te estaba mirando, por cosas de la vida vos me viste a mi Max Visolante, Vito Music, elegante ¡Ja! ¡Suma! Pídeme lo que tú quieras, es buena carrera, ¿cómo lo haces tú? Lo que tienes, tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no tienes buena carrera, ¿cómo lo haces tú? Lo que tienes, tú, nadie como tú ¿Cuándo sonó el... tu cuerpo y son... Juan, amor a primera pista Desde ese momento, te parqué la vista, te aporté la vista, así como un animal, dando vueltas Parecía que a esa cárcel, quedé con calma por detrás, y no dejabas de bailar Es que a mí me gusta cómo mueves la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a ser maldades, vamos a ser locuras, a mí tú eres candela pura Pídeme lo que tú quieras, pero mueves la carrera, ¿cómo lo haces tú? Lo que tienes, tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no tienes buena carrera, ¿cómo lo haces tú? Lo que tienes, tú, nadie como tú Haciendo palmas, las manos arriba, Haciendo palmas, los hijos grandes, ¡Suba! Pídeme lo que tienes, tú, nadie como tú Y ya tengo la cena, así que me hago loco, poquitico a poco, me le pongo cerca y el cuerpo le choco. A ver si se prende, si la troco, va a volvino loco. Es que a mí me gusta cómo mueve la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura. Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras, a mí tú eres candela pura. Fue con la Cantera Fue con la Cantera Fue con la Cantera Y pídeme lo que supiera Pero no déjeme el bogré Tú no lo haces lo que tiene es una Founder como Tú Me pidiera que estuviera pero no dejé de moer la Guarder como lo haces tú lo que tiene es una Founder como Tú Haciendo palmas, las manos arriba, haciendo palmas. ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Sumo!